de los otros síndromes extra piramidales. Sin duda, el síndrome extra piramidal más representativo que tenemos en neurología es la enfermedad de Parkinson. Y ya en la anterior clase hemos hablado en extenso acerca de esta enfermedad. Hoy día vamos a hablar acerca de otros síndromes extra piramidales que son menos frecuentes, pero con eso no quiero decir que sean menos importantes, también son importantes. Vamos a hablar en principio del Corea. ¿Qué es el Corea? El Corea son disquinesias, es decir, son movimientos involuntarios anormales. ¿Qué característica tienen estos movimientos coreicos? Son de carácter semipropositivo. ¿Qué quiere decir semipropositivo? Quiere decir que el paciente realiza movimientos involuntarios anormales que disimulan. Es decir, que al paciente le da cierta vergüenza tener estos movimientos extra piramidales y disimula su movimiento realizando otro movimiento. Ejemplo, déjame un poquito, me voy a ir atrás. Al paciente yo le digo, levante las manos. Y el paciente, miren, involuntariamente, miren qué es lo que hace. Otra vez. Involuntariamente, mueve su mano. Y le da vergüenza. ¿Y qué hace? Disimula, ya sea tocándose sus lentes, ya sea tocándose el pelo o tocándose el ojo. En el otro lado. Un movimiento coreico. Son saltitos que presenta el paciente. Y como le da vergüenza, el paciente trata de tocarse su ojo, su lente o su pelo. Trata de disimular este movimiento. Es la última vez que voy a permitir esto. Les estoy advirtiendo, es la última vez, porque yo puedo detectar, yo ya sé quién ha rayado la diapositiva. Es la última vez. La próxima vez, no sé qué, los que están rayando las diapositivas. Yo sé cómo detectar quién raya estas líneas. Me vuelven a hacer, le voy a acusar o les voy a decir en vías de la clase quién es el que está rayando y aténgase a las consecuencias por haber interferido la clase. Es la última, la primera y la última vez. Les estoy avisando y les voy a demostrar si siguen rayando quién es y aténgase a las consecuencias los que son ociosos para rayar e interferir con la clase. Les echo la primera y última advertencia. Ya, entonces, estos movimientos de tipo semipropositivo, de disimulación, generalmente se presentan en las extremidades superiores, en las extremidades superiores, ya, en la mano o en la otra mano. Pueden presentarse también en las extremidades inferiores. Estos movimientos coreicos se pueden presentar en los niños y escolares, llamándose Corea Menor o de Sidenham. Corea Menor o de Sidenham. Pero estos movimientos coreicos también se pueden presentar en los adultos. Y cuando se presentan en los adultos, se conocen con el nombre de Corea Mayor o de Huntington. Corea Mayor o de Huntington. Bien. El Corea Menor o de Sidenham, ustedes ya lo han visto, lo han conocido cuando estaban llevando cardiología. ¿En qué curso llevan reumatología? En quinto. En quinto lo van a ver también. Porque el Corea Menor o de Sidenham, forma parte de los criterios mayores de la fiebre reumática. Cuando vean fiebre reumática, van a ver que también dentro de la signosintomatología en estos niños se presentan movimientos coreicos. Es decir, que el Corea Menor o de Sidenham está altamente relacionado con la fiebre reumática. Con la fiebre reumática. Bien. También se conoce con el nombre de Mal de Zambito. Mal de Zambito. Zambito era un arzobispo italiano. Y las mamás, cuando tenían a sus niños con estos movimientos coreicos, pues invocaban, llamaban a este patrono, a este santo que era Sambito. Por eso también se llama al Corea Menor o Mal de Zambito. ¿Qué es lo que ocurre en forma general en el Corea, tanto mayor como menor? ¿Qué es lo que ocurre en forma general en el Corea, tanto mayor como menor? Les dije que normalmente, normalmente tiene que existir un equilibrio entre dos neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre en forma general en el Corea, tanto mayor como menor? Por una parte tiene que existir normalmente dopamina y por otra parte tiene que existir acetilcolina en la misma proporción, en el mismo porcentaje de dopamina y de acetilcolina. ¿Qué ocurría en la enfermedad de Parkinson, recuerdan? Hay una disminución de la dopamina. Por lo tanto, la pesa, esta pesita se iba más hacia la acetilcolina, ¿recuerdan? Se iba así. ¿Recuerdan? Aquí había más acetilcolina. Y aquí había poca, ¿qué? Dopamina. Dopamina. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que ocurre en el Corea? ¿Qué es lo que ocurre en el Corea? Al contrario. ¿Y qué significa eso? ¿Qué? ¿Va a predominar qué cosa? La dopamina. La dopamina. Vamos a deshacer esto. Está mal esto. Ahora sí. Ahí. Predomina la dopamina. En el Corea hay mayor cantidad de dopamina. ¿Y menor cantidad de qué? Acetilcolina. 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 Pues muy bien. ¿Cuál será el tratamiento, por lo tanto? Aumentar la acetilcolina, doctor. O dar antidopaminérgicos. Correcto. Entonces, lo que hacemos en el Corea es o aumentamos la acetilcolina, o esto es lo que ocurre en el Corea. O aumentamos, perdón, damos acetilcolina o contrarrestamos a la dopamina dando medicamentos antidopaminérgicos. Antidopaminérgicos. Y en la práctica, eso es lo que hacemos jóvenes en el Corea. Damos antidopaminérgicos como tratamiento, ¿ya? Y dentro de los antidopaminérgicos, el que más recetamos nosotros es un neuroléptico. Neuroléptico. Puede ser el aldol o puede ser la clorocromacina. Generalmente damos el aloperidol o su nombre comercial es aldol. Bien. ¿Se entendió eso, no? Esto es en el Corea. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Tratamiento, entonces, drogas antidopamina o antidopaminérgicas. Ejemplo, el aloperidol. Neurolépticos, en forma general se dan neurolépticos. Bien. El Corea menor o de Sidenham generalmente tiene un buen pronóstico. Se hace tratamiento de la fiebre reumática, se dan neurolépticos y generalmente el Corea son movimientos involuntarios transitorios. Con tratamiento dos o tres meses y estos movimientos coreicos ceden, tienen un buen pronóstico. Vayamos a hablar ahora acerca del Corea mayor o de o de Huntington. El Corea mayor o de Huntington está presente en personas de la cuarta, o mejor dicho, se inicia en personas de la cuarta a quinta década de la vida. Cuarta a quinta década de la vida. El Corea mayor o de Huntington tiene una triada típica, característica. ¿Cuál es esa triada? Primero, uno, movimientos involuntarios, es decir, movimientos coreicos, como están viendo en esta diapositiva, que pueden ser de una o de las dos extremidades. Movimientos coreicos. El segundo componente, el segundo componente es su rasgo hereditario, su rasgo hereditario. Generalmente, se transmite con un rasgo autosómico dominante, autosómico dominante de penetración completa, cuya lesión está en el gen ubicado a nivel del brazo corto del cromosoma número cuatro, cromosoma número cuatro. Segundo componente hereditario, les decía. Tercer componente, presencia de alteraciones cognitivas, cognitivas, que evolucionan a una demencia, que evolucionan a una demencia. A veces se puede encontrar un cuarto componente, un cuarto componente. ¿Y cuál es ese cuarto componente? Alteraciones psiquiátricas, alteraciones psiquiátricas, como ser depresiones o esquizofrenia. Depresiones o esquizofrenia. Bien, les decía que se presenta sobre todo en personas de la cuarta década y quinta década. Rara vez el Corea de Huntington puede presentarse antes de los 20, antes de los 30 años. Cuando se presenta precozmente, es decir, antes de los 20, antes de los 30 años, se conoce como variante de Westfall. Variante de Westfall. Es la variante precoz la que se presenta en personas de 20, 30 años de edad. Es rarísimo, 5 a 10%, porque la mayoría está presente en personas de 45, 50, 55 años. En la lesión que nosotros observamos en la tomografía o en la resonancia magnética, se ubica a nivel de la cabeza del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, el núcleo caudado, su cabeza es esta. No sé si se puede ver bien. Espera un ratito. Esto es el núcleo caudado. Todo lo que estoy dibujando es la cabeza del núcleo caudado, al ladito del ventrículo lateral. La lesión está ahí, a nivel de la cabeza. Hay una atrofia de la cabeza del núcleo caudado, atrofia de la cabeza del núcleo caudado. Y viene un pronóstico malo. Bueno, cuando hay movimientos coraicos, ya saben cómo contrarrestamos con medicamentos antidopaminérgicos neurolépticos. También es bueno decirles jóvenes que hay otras causas de Corea que pueden presentarse en los jóvenes y en los adultos. ¿Cuáles son esas otras causas? Uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos también pueden producirnos movimientos coraicos. que también puede producirnos movimientos coraicos. La hipocalcemia. Las colagenopatías también pueden producirnos movimientos coraicos. Movimientos coraicos. Y algunas veces hemos visto también durante el embarazo llamado Corea gravídica. Pueden presentarse movimientos coraicos en algunas embarazadas. ¿Qué otro movimiento vamos a observar? La atetosis. Tanto el Corea como la atetosis son movimientos perdón son disquinesias. Es decir son movimientos involuntarios anormales. En el Corea y en la atetosis jóvenes escuchen suele existir a diferencia de la enfermedad de Parkinson en el Corea y en la atetosis suele existir hipotonía muscular hipotonía muscular ¿Qué característica tienen los movimientos atetósicos? Ustedes cuando han ido a la discoteca o ven alguna vez en la televisión han visto el baile del break ¿En qué consiste este baile? Son movimientos de las extremidades superiores de carácter reptante ondulante recuerdan que contorsionante empiezan doblando empiezan doblando una extremidad empiezan doblando una extremidad luego viene hacia la otra extremidad como una viborita por eso de carácter reptante a esos movimientos ondulantes de carácter reptante contorsionante como quieran ustedes se conoce con el nombre de atetosis repito el corea y la tetosis son disquinesias que tienen una base hipotónica hipotónica el corea y la tetosis generalmente van juntos el corea y la tetosis generalmente van juntos la lesión donde radica en el corea y en la tetosis en el neoestriado y que es el neoestriado está formado por el núcleo caudado el núcleo caudado y el putamen el núcleo caudado y el putamen bien sigamos otro síndrome extra piramidal el balismo el balismo su nombre indica es un movimiento es también una disquinesia es un movimiento involuntario anormal que característica que característica tiene esta disquinesia su nombre indica les decía es o se asemeja al hecho de lanzar una bala de lanzar una bala de lanzar una pelota de lanzar una pelota que que es lo que hacen entonces generalmente se presentan en las extremidades superiores entonces el paciente estando estando quieto involuntariamente miren que lo que va a hacer involuntariamente hace esto voy a hacerlo en cámara en cámara lenta para que salga mejor porque el zoom no 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 está bien cuando se uno hace movimientos muy rápidos hace esto hace extiende la extremidad superior miren hace esto en cámara lenta puede ser en uno pueden ser en los dos lados de acuerdo en forma brusca jóvenes puede ser unilateral o puede ser bilateral entonces lleva hacia adelante sus manos o puede llevar también hacia atrás o puede llevar también hacia atrás es este movimiento generalmente es cansador agotador está el paciente prácticamente todo el día con estos movimientos cansador y el paciente evoluciona por este por esta por este cansancio a una insuficiencia cardíaca a una insuficiencia cardíaca la lesión en el balismo radica en el núcleo sub en otro otro núcleo basal que hemos visto en la anterior clase por eso jóvenes les he dicho no falten una sola clase lo que no están faltando que es la mayoría que me estoy fijando están captando me están siguiendo donde está la lesión en el balismo está en el núcleo subtalámico de luis contralateral es decir si el balismo es del lado derecho ya la lesión está en el núcleo subtalámico de luis del lado izquierdo generalmente el balismo se presenta por accidentes cerebrovasculares la tortícolis espasmódica otro síndrome extra piramidal este es un movimiento involuntario donde el paciente el paciente ajeno ajeno a su voluntad se ve pues con la con la eh contracción de un esternocleidomastoideo que le obliga contra su voluntad a llevar la cabeza hacia un lado o sea hace el movimiento véanme por favor el paciente hace esto involuntariamente le da vergüenza y trata de disimular también seguramente algunas veces han visto algunos de ustedes la tortícolis espasmódica el paciente a uno u otro lado miren le da vergüenza entonces y estos movimientos estas contracciones del esternocleidomastoideo que hacen que la cabeza sea llevada hacia un lado son también frecuentes son muy seguidos tortícolis tortícolis espasmódica acá por ejemplo se puede dar relajantes musculares o lo que preguntaba uno de sus compañeros en la anterior clase aquí se puede dar también hacer mejor dicho una infiltración con toxina botulínica ya o a veces hacemos tratamiento quirúrgico con consistentes en risotomías en cortar algunas de las raíces del nervio espinal bien sigamos otro síndrome extra piramidal el síndrome de las piernas inquietas en qué consiste este síndrome extra piramidal el paciente o la paciente pueden presentarse en jóvenes o adultos hombres o mujeres en qué consiste les decía él o la paciente tiene adormecimientos es decir parestesias en las en los pies y en las piernas son adormecimientos muy molestosos que se presentan en el reposo en el reposo estando el paciente sentado o generalmente lo que ocurre en la noche cuando el paciente está descansando está durmiendo entonces la paciente o el paciente al sentir este adormecimiento muy molestoso estando en reposo qué es lo que hace se sienta sale de la cama y empieza a mover sus piernas sus pies y este movimiento le mejora mejora al paciente por eso se llama el síndrome de las piernas inquietas porque el paciente siente adormecimientos en el reposo y hace que este adormecimiento en el paciente produzca un movimiento y al mover el paciente sus piernas sus pies mejora mejora la clínica síndrome de las piernas inquietas su naturaleza es generalmente idiopática no hay un sustrato anatómico es decir no hay un sitio un lugar que haya sido detectado en cuanto a la lesión generalmente les decía es de carácter idiopático pero a veces se puede presentar por deficiencia de hierro de hierro ya decía la característica es la presencia de adormecimientos parestesias disestesias presentes en el reposo generalmente cuando el paciente está durmiendo por la noche ya sale de la cama y tiene que mover sus pies para mejorar mejoran con el movimiento ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento es dar agonistas dopaminérgicos se puede dar levodopa se puede dar levodopa o también se puede dar agonistas dopaminérgicos y dentro de estos agonistas dopaminérgicos mencionamos a uno que ya lo conocen ustedes el pramipexol el pramipexol bien y vuelvo a repetir hay que ver si ese paciente tiene deficiencia de hierro o no si existe deficiencia de hierro asociado a los agonistas dopaminérgicos dar pues también hierro síndrome de las piernas inquietas ¿han escuchado hablar de ese síndrome? el síndrome de Gilles de la Tourette síndrome de Gilles de la Tourette este síndrome extra piramidal se caracteriza generalmente por la presencia de TIC motores y fonéticos ¿cuáles son estos TIC motores? ¿cuáles son estos movimientos involuntarios? motores y fonéticos dice generalmente consisten en parpadeos cierran abren los ojos cierran abren los ojos generalmente ese es un TIC motor muy frecuente pueden ser TIC motores de muecas realizar muecas faciales ya muecas faciales son TIC motores muy frecuentes o fruncir la frente el entrecego involuntariamente involuntariamente lo más frecuente abrir cerrar los ojos esos son los TIC motores más frecuentes ¿y cuáles son los TIC fonéticos más frecuentes? carraspeo estos pacientes andan constantemente e involuntariamente haciendo ruidos de la garganta de la laringe carraspeos constantemente bueno que también tienen los pacientes con giles de la touret ecolalia y coprolalia ecolalia repiten todo lo que se les pregunta se les dice por ejemplo a ver repíteme ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? y el paciente en vez de decir me llamo Juan Pérez nos dice ¿cómo te llamas? se le pregunta ¿qué edad tienes? y nos responde ¿qué edad tienes? es decir repite todo lo que nosotros le preguntamos a eso se conoce con el nombre de ecolalia y aquí se llama coprolalia son son niños adolescentes malcriados que hablan obscenidades son malcriados hablan cosas muy muy fuera de contexto y muy groseras muy grotescas ya coprolalia malcriados bueno estos niños o jóvenes de Giles de la Turet tienen como característica que su cuadro clínico tiene que iniciarse antes de los 21 años ya sea de niños o de adolescentes o de jóvenes el inicio de los síntomas es antes de los 21 años ya es un dato muy importante se transmite con un rasgo de autosómico dominante donde la lesión generalmente está a nivel del cromosoma 18 a veces en el cromosoma X a veces en el cromosoma X más frecuente la lesión a nivel del cromosoma 18 cuál es el tratamiento dar antihipertensivos como están presentes acá la clonidina no sé si en cardiología les han enseñado este antihipertensivo que muy muy rara vez lo utilizamos el nombre comercial es el catapresan el catapresan la clonidina o también se puede dar la guanfacina la guanfacina que algunas veces también se da para la hipertensión arterial ese es el tratamiento yo recientemente he tenido un paciente joven con con giles de la touret y pues me ha costado conseguir este medicamento la clonidina y el paciente se ha hecho tres de Estados Unidos porque no es muy comercial que digamos la clonidina el catapresan y está yendo muy bien el paciente muy bien el pronóstico con tratamiento es bueno y para que les quede bien claro les voy a presentar este videito de un minuto y medio creo que dura véanlo por favor giles de la touret hola ¿está Ruth? ahora bajo ¡maldición! lindo día sí ¡embárrate en la mano! giles ¿qué sucedió? lo siento es que tengo el síndrome de touret y hace que me den ataques incontrolables eso no es tan malo sí es cierto te haces a la idea ¡basura! ¡andro! ¡troglovita! sí hay lugares donde no puedo ir ¡un pestoso! ¡ya ya 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 ya! ¿de qué estás hablando? casi no se nota ¡excremento! ¡baboso! ¡atestoso! no puedo ir a lugares como iglesias ¡ajaja vulgar! ni acercarme a escuelas ¡inútil! ¡eres un tarpe! básicamente a ningún lado ¡menso! ¡tonto! ¡parásito! ¡rata! ¡rata! ¡dest... oye subamos la capota pondré el aire acondicionado tal vez quieras llevarme a casa ¡no! oye tengo una idea estoy nerviosa hay mucha gente aquí ¡toma basura! lo sé eso era ¡sé! ¿qué piensas del otro equipo? ¡cretinos! ¡sí! y ese pitcher dijo ¡deja las tácticas y lanza ya! ¡pola pieza! ¡pola pieza! ¡sí! ¡pola pieza! aquí se necesita un strike tieso el otro equipo es una manada de apestosas ¡verbitas! ¡y no tiraste! no tenían que sacarlo ¡nord! ¡de animal! ¡vendido! 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 ¿Vieron el video? Espero que nunca más olviden un Gilles de la Tourette. Sigamos. Finalmente, para terminar la clase, vamos a hablar de este otro síndrome extra piramidal, que es el síndrome neuroléptico maligno. Bueno, el síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por una criada, pero antes, ¿cuál es la causa? La causa es el abuso de los neurolépticos. Por el uso de los neurolépticos se puede desencadenar el síndrome neuroléptico maligno. ¿Y cuál es la clínica? Les decía una criada consistente en hipertonía generalizada, hipertermia y alteraciones de la conciencia. Esas alteraciones de la conciencia pueden ir desde la somnolencia, el sopor o llegar al coma. Esa es la triada del síndrome producido por los neurolépticos, el síndrome neuroléptico maligno. Tomen en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es específico. Hay que dar este relajante muscular como es el dantrolene. El dantrolene. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es que existe un cuadro que se parece al síndrome neuroléptico maligno porque también hay hipertonía generalizada, hipertermia y alteración de la conciencia. Solamente que en este caso la etiología no son los neurolépticos, sino que es el uso de los anestésicos halogenados o el uso de la subsinilcolina. ¿Cómo se llama esta enfermedad parecida al síndrome neuroléptico maligno? Se llama la hipertermia maligna, la hipertermia maligna. Entonces, tanto el síndrome neuroléptico maligno como la hipertermia maligna se parecen en cuanto a la clínica, en cuanto a esa triada. La diferencia está en cuanto a la etiología. El neuroléptico maligno, su nombre lo indica, producido por los neurolépticos. En cambio, la hipertermia maligna se produce por los anestésicos halogenados o por la subsinilcolina. El tratamiento para ambos es este, el dantrolene. Nada más jóvenes, la próxima clase vamos a hablar del cerebelo. Hoy día ha sido una clase muy cortita. Y bueno, si quieran hacerme alguna pregunta, háganla. Doctor, ¿se me escucha? Bueno, sí se escucha. Respecto a tal vez, tenía algo con el tema de los conceptos para los síndromes extrapiramidales. Con los ejemplos que nos dan en esta clase, quería saber si, ¿cómo se puede diferenciar de casos de ilercia, no? En el caso de que existan pocos informes cerca de los síndromes relacionados con las vías extrapiramidales. No sé si yo te he entendido o te he escuchado mal, con mucha interferencia. A ver, por favor, repita nuevamente. Preguntaba sobre la definición de los síndromes extrapiramidales en el caso de que sean síndromes que se llaman pocos epiletifóricos en las vías extrapiramidales. O sería directamente casos de epilepsia y no clasificar bien en estos síndromes. ¿Le pueden escuchar bien ustedes o con interferencia? No, 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 no. Mejor si escribe. ¿Qué te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Era Alex Ríos, doctor. Ríos Salinas, ¿no? No sé, creo que algo le he hablado de la epilepsia. Sí, doctora, lo que entendiera de que preguntaba cómo se podría diferenciar si es que existe un paciente con pocos epilépticos. Ay, ay, ay. No, pues la epilepsia es una cosa muy distinta, muy diferente. Pero, por ejemplo, los movimientos coreicos pueden parecerse a una clase de epilepsia que se llama la epilepsia mioclónica juvenil. Ya, se puede parecer. Y la epilepsia mioclónica juvenil también está presente en los jóvenes, por eso se llama juvenil. Los movimientos coreicos más están presentes en personas, en niños y en escolares. Pero quizás la única, o mejor dicho, el único diagnóstico diferencial que podríamos hacer en cuanto a movimientos coreicos sería, en cuanto también, su relación con la epilepsia es con epilepsia mioclónica juvenil. Después, las otras clases de epilepsia no tienen ninguna relación, ningún parecido. Tienen otra clínica. La epilepsia vamos a verla en detalle de acá un par de semanas. Espero que me haya entendido Alex, ¿no? Desgraciadamente no sé si es que eso me ha preguntado. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, ¿podría repetirme, por favor, sobre dónde se ubica la lesión en la tetosis? Tanto en la tetosis como en el coreano, les he dicho, la lesión está en el neoestriado, es decir, en el núcleo caudado y en el putami. Gracias, doctor. Bien, con esto, jóvenes. Sí, dale, dale. Perdón, doctor. Quería consultarles si en el síndrome de Tourette, con el tratamiento, ¿podría desaparecer todos estos tics o solamente se vería controlado, digamos, con una disminución? El pronóstico, generalmente, cuando se hace el tratamiento, es un pronóstico favorable. Desaparece, va muy bien. Pero si el paciente no hace el tratamiento o hace un tratamiento incompleto y pierde controles, pues la clínica persiste a lo largo de toda su vida. Con tratamiento, el pronóstico es bueno. ¿Y hay un tiempo específico de tratamiento, doctor? Varía, varía. No es específico, pero puedes darle. Generalmente, los pacientes toman durante unos 4, 5, 6, 7 años su tratamiento. Gracias, doctor. Ya, jóvenes, entonces, por hoy nada más. Nos vemos el próximo martes. Tengan buenas noches. Hasta el martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.